Bien, continúo con Yuma, el personaje principal de World Trigger, yes, sí que sí, voy a hacer también a este personaje, bueno, es el protagonista y debe ser dibujado por alguien como yo, no es cierto, vamos a hacer a Yuma, el protagonista de World Trigger, en esta hoja de reuso, lo voy a hacer en tres cuartos, ni de frente, ni de perfil, en tres cuartos, va, ahí les va, el chico, el famoso hijo de Kaneki, el hermano de Touka, así es, ese es el famoso hijo de Kaneki, el hermano de Touka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!